Fabián ha tenido una simpatía, una soltura única en esta temporada. Por supuesto, no podemos dejar de verla en un sketch de comedia acompañada por el inigualable Adal Ramones. Aquí los tienen. Abuelito, ¿cómo estás? Muy bien, niño. ¿Están ustedes? Ay, perdón. ¿Qué pasó? Abuelito, voy a salir. Vamos, vamos, vamos. No, 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 abuelito. Voy a salir a cenar. ¿Cómo cenar? Si tú has de cenar aire, ve nada más. Estás flanca. Oye, te conté cuando conocí a tu abuela. Ay, abuelito, un millón de veces. Y la verdad, ahora mismo no tengo tiempo. No tengo tiempo. Fue hace mucho tiempo, sí. Mira, yo estaba en la universidad y tu abuela me persiguió y me preguntó si era químico. ¿Químico? Sí, ¿por qué? De físico no tenía nada. Ay, abuelito, yo creo que a usted lo que le hace falta es una novia, algo de compañía. ¿Ah? Compañía. Ah, yo te hago compañía, vamos a cenar. No, 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 abuelito, ¿cómo le cuento? Es que voy a salir con mi novio. ¿Con tu novio? No, no, ¿cuál si ya saliste con medio Miami? El médico, abuelito. ¿Tienes un novio médico? Gracias, Dios. ¿Tú crees que con lo que estudió tu novio tenga los conocimientos para ponerme un supositorio? No, no, abuelito, no, no, no. A ver, ¿sabes qué, abuelito? Ah. Va a venir a comer con nosotros, pero se va a sentar en una mesa aparte. ¿Qué? Aparte. No, ¿cómo me van a cenar hasta Marte? No soy astronauta, o sea, es subir, despejar la nave, hombre, no, no. No, 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 abuelito, se va a venir con nosotros, pero va a comer en una mesa aparte, ¿le parece? Ah, sí. Ok, pues entonces voy a ir bajando y lo espero abajo, ¿ok? Apúrese, abuelito, lo espero abajo, ¿ok? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Dios, ¿qué hay que hacer para cenar sin pagar, Dios mío? Ay, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. ¡Aplausos para Fabián y para Adal Ramones, por favor! Los invito a pasar al centro para que sean evaluados por nuestros jueces. Nieta, nieta, por favor. Lo más importante es que, la verdad, bueno, yo me lo disfruté, no sé si escuchaban mi fabulosa risa. Te oía, te oía. Me gustó muchísimo. Yomari. Adal, le tengo muchísimo respeto independientemente de que nos hemos tirado toda la competencia. Le tengo admiración, respeto por el talento que tiene. Creo que es impresionante. Fabián, no te imaginas lo que has traído para los cubanos. No te imaginas. Así que me enorgullece mucho de veros ahí a los dos, par a par, con los chistes, con los chistes. Porque al final de cuentas, todos queremos entretener y todos queremos distraer a la gente en un momento en el que estén pasando. Así que felicidades. Gracias. Muchas gracias, Yomari. Sí, Adal, te diría que pases con los jueces, pero me imagino que no quieres ir así. No, no, no voy. Ayúdame, Yomari. Y yo que pensaba que no se iba a querer sentar así. Ponte, ponte. Pero bueno, muchas gracias a nuestros jueces. Gracias. Bueno, Fabián, tú quédate aquí conmigo, no te vayas a ningún lado, porque tú viste que todas las compañeras recibiaron sus mensajes. Y tú, ¿qué crees? Pues, estoy esperando los míos. Vamos a verlos. Hola, mi amor. Aquí está tu familia que te adora. Ya tú eres nuestra triunfadora. Ya tú has logrado realizar tus sueños. Te queremos muchísimo, muchísimo. Estamos contigo siempre. Sigue adelante. Tu camino se va a alumbrar con esa luz tan especial que tú tienes. Te queremos un montón, mi vida. Somos parte de este batallón que tú adoras. Mi risito de oro. Ya tú eres una triunfadora. Para mí eres una ganadora ya. Desde que nos llamaste, me dijiste, papi, pasé. Te dije, pasaste y ganas. Ojalá que sea así como pensamos. Pero bueno, de todas formas, para nosotros, ella es una triunfadora. Y te queremos muchísimo. Un beso, un gran besito de oro. ¡Pim Pim! Qué belleza, Fabián. Nosotros sabemos, tenemos muy claro lo que significa tu familia para ti, ¿verdad? Sí, muchísimo. ¿Qué sentiste al ver este mensaje? Pues la verdad, muchos sentimientos encontrados. Ya hace muchos años que no los tengo conmigo. Para mí fue bien difícil emigrar a un país sin ellos. Yo no me imaginé. Hay un dicho que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierdo, lo dejo atrás. Y pues, es bien lindo recibir este mensaje. Papichi, mamichi, mua, los amo, los amo. Tú no tienes claro en este momento. Pero cuando salgas de aquí, te vas a dar cuenta que has paradisado a un pueblo completo, Fabián. De verdad. Muchísimas felicidades y felicidades a todos los cubanos que están ahí. Al pie del cañón apoyándote. Te invito, por favor, a pasar al NBA Lounge.